Ya, ahora es el chico de aula y de rindo Niño lindo, a ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, a ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Te roba el amor Esa es tu hermosura, ese es tu cantor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Bueno, tengo todo el año queriendo un dron Lo que siempre quería ¡Guau! ¡Guau! Niño lindo, a ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, a ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso sí Y solo con eso te consolaré Quiero la felicidad de todo el ser humano sobre la tierra Amor, sonrisas Salud, prosperidad Sobre todo los niños Mucha alegría, mucha diversión Mi enseñanza de meditación Todo lo que está sucediendo, tanta violencia que está sucediendo en el mundo, definitivamente paz Me gustaría pasar una navidad en familia, como las de antes Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, a ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios ¡Feliz Navidad de la familia, bandía! ¡Bandía, bandía! ¡Seliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de la familia, bandía, 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 band